Apenas nos viene Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías Seguro sabías Lo que los dos nos iba a pasar Y esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial Tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Y yo no sé si es el eco de tu palda O si es el alocor de tu palda Esas curvas tienen un buque a mí me atrapa Sobre tu sala yo despego mi vuelo Me bailar contigo pegadito yo quiero Tú me elevas en tus manos hacia el cielo Y yo no sé si es el alocor de tu palda Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un movimiento demasiado animal Tú me produces un sentimiento de carácter sensual Tú eres una señorita original Usted por la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y aquí en ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando